Bueno Alejandro, te agradecemos el contacto para la página Tenis de Vaya Blanca y bueno, darte la bienvenida a nuestra ciudad. Muchísimas gracias por esta nota que me están haciendo y realmente para mí es un gusto estar en Vaya Blanca. He venido ya en muchísimas oportunidades como un buen entrenador y estamos en presencia de un excelente club y una muy buena escuela de tenis acá dirigida por Fondú. Quería preguntarte sobre tu desempeño en la Academia de Tenis. ¿A qué jugadores estás entrenando? Mira, la Academia nuestra nació ya hace muchísimos años, en el año aproximadamente 86 y bueno, a lo largo de todo ese tiempo entrené jugadores de importantísimo nivel, entre ellos te puedo mencionar a Mercedes Paz, a Pablo Albano, a José Casuso, Martín Vasallo, Felipe García Berro, Arancha Santificario, en fin, hubo jugadores de acá y de exterior que fueron buenísimos. En la actualidad estoy entrenando a jugadores que de repente todavía son muy chicos pero que tienen una gran proyección, entre ellos bueno acá está mi hijo Juan Manuel que está en los dos, tres primeros de la categoría sub-12 del año que viene, después está también nuestro chico, se llama Santiago Fernández Podestá, que está a cuatro de la categoría sub-12, después en el sub-14 está mi hijo Francisco Cerundro, que está a 11, Juanes Gabrera que está a 17, Mateo Bernal que está a 20 y pico, está también Luis Coloco 20, después está Augusto, está ahora entre los 10, está a 7 y 16, está Iván Vick, que está entrenador de Mariano Kestel, que fue campeón sudamericano hace muy poco, durante muchísimos años, entrenador de Diego Schwartz, Gonzalía, Alejandro Fabry, en fin, una cantidad muy grande de chicos, que bueno, lo venimos construyendo a lo largo de muchísimos años. Vos estás hace muchísimos años como profesor, ¿qué metodología de enseñanza tenés en cuanto a los jugadores? ¿Qué objetivos tenés a la hora de entrenar a un jugador? Mirá, lo que nosotros tratamos de hacer con los jugadores, primero es introducirlo en el deporte, que es lo más importante, le da su sede, y los chicos se van introduciendo fuertemente con sus padres, a partir de ahí, incluirles una muy buena técnica, el movimiento de pies, los apoyos, y después, por supuesto, el proceso tactico, que estaría basado siempre, en reerrar, en evitar contras, que sería introducir o jugar de tal manera, que vos recibas una pelota más favorable que el rival, y a partir de ahí sí, la obtención del punto, que entiendan lo que es este juego, que es un juego muy inteligente, muy interesante, de gran movilidad, pero de gran concepto, digamos, matemático, y de gran concepto táctico. ¿Y qué balanza hacés de este primer grado 2 acá en Vallablanca? Bueno, yo he venido ya en muchas oportunidades, los últimos cuatro años he estado acá, y realmente siempre la pasé muy bien, y en general me parece una ciudad que puede tener grado 2 permanentemente, y grado 1, pues está muy bien, no de nada, te digo un establecimiento de altísimo nivel, con cancha cubierta, buena hotelería, y un acceso que es fácil y muy agarrable. Bueno, te agradecemos el contacto para la página TENIS.AI, y si querés mandar un saludo a todos los tenistas hoyenses. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a vos, y a esta página TENIS.AI, como vos decís, y por supuesto a todos los hoyenses, bueno, aprovechen este sitio, que realmente tiene muchísima información, y bueno, y sigan trabajando y aprendiendo para jugar cada día mejor tenis. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!